y nos salió otra vez y la segunda información A ver, ha sido algo. Hombre, ¿eso qué ha sido? No lo veo bien. Vea201, me sigue. Muchas gracias, hombre. Ahora sale invisible. Debería ser que esto. Bueno, debería ser que eso sea invisible. Ahora, vamos a continuarlo. ¿Qué tal, señorita? Vea, imagino, señorita. Aquí está, aquí. He estado toqueteando cosas. Flash, aquí está. Aquí está. Simulation Settings. Graphics Settings. Vale, esto no lo detecte. ¿Por qué no? Audio dada. View. Dab. Windows 6. No, ¿dónde está? Filter. Vale, sin filtro. No. 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 No está bueno. No está suficiente. No. 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 Vale. Ya. Perfecto. Se ve todo bien. Antes he estado jugando un poco. He estado... Se me trataba la señal. Voy a reiniciar internet. Ok. Pues eso. Que he estado haciendo cositas. Para probar a ver si puede hacer que uno vaya un poquito más rápido o no. Y la respuesta es no. O sea. Cuando yo estaba... Cuando no estaba en directo iba mucho mejor. Como es obvio. Voy a quitar... Es un poco incómodo de ver. Pero no importa. A ver. Secondary filter... Part. Filter... No. Vale. Así va ligeramente más rápido. Va ligeramente más. Perfecto. Correcto. Vale. Y por tanto, como digo... Eh... Pues he empezado otra vez. Porque como digo... Aquí. Como digo... Se me ha corrompido y demás. Así que las stats y todo eso... Pues son un poco diferentes. Como podéis ver. El nivel... Vuelve a hacer 6. Porque esta vez gané las dos batallas. Y... Pues... Ya no tiene parejos todos los... Todos los todos. Ni capturé a uno de estos. Un Liliku. Que le tenemos que poner un nombre. Pero... Cuando se pueda poner también. Si. Mmm. Que tiene un buen ataque a la otra vez. Que lo veo bien. Ese Liliku será un legendario. Seguramente. A fin de cuentas. En la anterior partida. Estuve aquí dando vueltas un rato. Que es donde he conseguido a este Liliku. Y no lo encontré. Y no encontré ninguno. Solo encontraba las ratas estas de mierda. Creo que solo las ratas estas. Pero vamos a tener que capturar algunos. Que queremos ganar. No sería bueno. Uno de estos. Un parque. Adelante. ¡Mario! A ver si no sube de nivel. Aunque sea uno de nivel 2. Ya estás. Hola. Que digo. Que intentando. Lo he dicho antes. Intentando. Ver. Las cositas de. No sé. Las opciones. Del emulador y demás. Para que se. Se viera mejor. Fuera un poco más rápido. Y además. Ahora. Ahora me aparece otro. Ya tengo uno. Por cierto. Te lo acabo de enseñar. De hecho. ¿Es un macho o es una hembra? Porque yo quiero hembra también. Me gusta que la parte. Que vamos a iniciar. A la derecha. Una bancación. Que se me corrompió. Y tuve que empezar de nuevo. No. Malicioso. No. Ah. Eso es lo que significa. Que no se pueda ver. Pues bueno. Vamos a cambiar esto. Aunque no me guste. Bien. Venga. Regíntale. No me guste. No me guste. No me guste. No. 23 de expérimenta. Y Mario subió al nivel 7. Mario subió al nivel 7. Se encendió la T-J. Vale. A ver. Salgamos de aquí. Ahora. En opciones. Aquí. Opciones. Vamos a. A ponerlo a ver. Porque si no. No me guste. Vamos a ponerlo a ver. bueno por lo menos no había mucho que extrañar del anterior cierto afortunadamente habíamos empezado cuatro veces es así que en el porte demasiado quiero a ver el dan es idiota hola iba a la orden y la ley sí pero sabes que en mi canal yo soy el rey y ahora me sale a ver voy a leerle algo un poquito me confundo haciendo de bolleu qué hace aquí sobrina la avería está estudiando o que no viendo el directo de hecho si vas a mi discordea verás que los niveles se llaman bolleu porque aquí todos son unos bolleu bolleu uspiciados así que no tienes de qué preocupar o no ha usado malicioso menos mal que yo uso placaje y soy más fácil y tengo cuatro niveles más y no le va a dar tiempo yo no me puedo meter estoy exiliado porque nadie te ha exiliado a mi disco si es lo que dice también de ahí por cierto os gustan los banners aquí abajo y aquí arriba que he estado buscando se ve bien el chat no más o menos bien sí correcto se ve bien y también por aquí podéis ver los que somos ahora que en principio debíamos ser cuatro no no hacia abajo ahora no es de recuperar mis zapatillas o sea de conseguirme si no pero el dragón blanco de ojos azules del chino no me convence no pues debería está muy cerca del original del japonés está en monos y ya no me siento en el pasado con el de los enganajes como no me entero no sé no sé qué decir oh no me ha hecho pupa yo soy muy del pasado de qué pasado del tuyo o del miento debería hacerle un malicioso bueno ahora ya no a ver cuánto hace uff bastante da igual porque ahora le meto otro placaje o la que me separa da igual sí sí que si te es y aprendió rastreo me alegro mami me echó pupa júrame 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 es verdad que iba a capturar al pokémons de imbécil pero da igual al siguiente al siguiente venga 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 mami me hice pupita me ha descansado me ha descansado y conmigo me ha descansado que deliciosa auta por última vez sí vale vale pero te y yo te repito en este canal yo soy el rey amigo mío y tú has entrado diciendo viva el rey y ahora me dices me hablas así no amigo no así no son las cosas eh no querrás que te exilien de aquí verdad a que no agileta es verdad que se da mi mundo quieres comparar tu número de pokémons con el dvd tanto ella como yo tenemos dos yo también tengo dos así que sí el dan es idiota exiliado viva el rey viva españa capturamos dos lilith de mejores lugares me han exiliado quizás pero el que nos importa ahora es este no ningún otro a mi me da el punto no se que hace a mi me importa una M muy grande si te exilian de de otros lugares sabes no los conozco ni me interesan a ver que hace esto ataca en cualquier movimiento a objetivos de tipo fantasma ya ni puedo entrar en navarra singapur el norte de chile y el server acosados por auto a ver venga cambia pero si estas dentro hay el canal de él el canal en general de bane porque le banearon di la verdad dan que hiciste ya ya es de tweet me imaginaba que hiciste por poner xd en serio y es permanente y es permanente au ha hecho pufa no me lo quitaron entonces no estas exiliado no me a ver vamos a ver si le actuamos a un patat que ahora que quiero patat no me van a salir ni un pero se va a divertir igual si tu te diviertes sufriendo no es cosa mía fuu vamos a empezar vamos a empezar con más gracioso estoy más rápido me gusta pero también soy más fuerte así que voy a ganar yo a menos que me haga un cinturón vamos lo redacte mal ya lo se de mejores lugares no es nada nivel 3 pero no es de esos de lo que trataba navidad no la navidad trata de que me des regalo aquí me tiene que hacer un pato es que antes me ha caído uno ¿os dais cuenta de mi suerte? en el otro directo me salían patras todo el rato y yo quería un lilitus ahora quiero un patras y solo me salen lilitus que bien es genial venga la caja vamos vale toma ya por favor que me salga una de esas ratajas pelosas muchas gracias universo yo también te quiero por favor todo el rato algo con nos paraguas vale es que era muy divertido jejejejejejo ha claro que me llamaba Toma ya. Y subió a nivel 7. ¿Tienen más ataques físicos ambos? ¿Tienen buen ataque físico ambos? Último intento. Venga, venga. Bien. Pero ahora estoy a tan nivel que de una hostia lo mato. Así que... Vamos a probar a capturarlo así por cosillas. A ver si funciona. No, no. Vamos a... No. Vamos a confiar. No, no vamos a confiar en nada. A ver. Movimientos. Hey Agil, ¿cómo puedo ver desde cuánto te sigo? Pues no tengo ni idea. No lo sé. Potencia de confesión. Potencia 50. De verdad que no tengo ni idea. Vale. Ataque 15. Ataque 15. Ataque 12. Pues le voy a cambiar a este. Porque tiene menos ataque. No se puede matar a este. Tiene menos ataque y no le mata. ¿Venga? Venga. 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 Tiene. Tiene menos ataque y no le mata. y la potencia de látigo cepa es de 35 minutos, le vamos a hacer un látigo cepa a ver si puedo no matarlo y hacerle bastante a mí bien, otro y puedo no capturarlo no sé si me han echado dos veces de tu discord o falla de mi discord yo no tengo moderadores ahí y yo ahora mismo no estoy echando a nadie sé que haya algún modo pero no recuerdo cómo pues no tengo ni idea yo si mi discord está roto, está rotísimo no en el buen sentido, aquí también no sé exactamente por qué de verdad que no tengo ninguna idea, a lo mejor tengo que explorar el link, el enlace yo estudio informática para llevarme bien, para aprender a llevarme bien con los aparatos electrónicos no por otra cosa, ni para los programas a ver, esto ya conocemos los datos de estos que monte le ponemos, venga ahora me sigue, ¿quién me sigue? macomats, gracias por seguirme amigo, imagino, amigo mío ¿qué pasa? está muy alto el sonido, lo bajo no sé si lo puedo hacer ahora a ver, ¿qué monte le ponemos? está de hace rato pero no sé pero no le apetecía venga, ¿qué monte le ponemos? yo nunca veo que se conecta ¿qué monte le ponemos? no sé a ver, que yo soy malísimo poniendo nombres de cismes el pata a ver, he cambiado y no es algo así a ver, no quiero ser un pato vale, no quieres ser, no pasa ponle maco ¿tú no me sigues, Danes? qué malo eso, eso, Danes una pequeña mezcla el próximo ponle basura basura me sigues desde hace tiempo, lo imagino a ver el que no está aquí para defenderse dónde está la F se va la U ahora dónde está la U aquí, va aquí no, este no no, no hay guión baja bueno vale dan eco el siguiente será dan eco vale, ahora vamos a intentar y como mover y este lo vamos a entrenar un feliz uh, espérate espérate, espérate, espérate no sé por qué me ha salido si quería ver que tiene un objeto superval hostia a estas alturas a lo mejor rastreo te da objeto sale así aleatoriamente en este juego se puede sacar al primer pokémon no, no, no se puede porque no es que no sabía que había juegos en donde se podía salir pero bueno, da igual dan eco me gusta pues al lollipop es el lag papu no, no es el lag es es bueno, sí es el lag es que al al como que al al emulador le cuesta cuando está en directo si vierais cómo está cuando cuando no estamos en directo que va a toda hostia a toda hostia pero bueno maques o o dan eco dan eco dan eco al lollipop yo no entiendo por qué no le puedes cambiar el nombre cuando te salga de dos de los a ver ninguno qué pasa si esa es la super velocidad andando nada pero si mantengo apretada la super velocidad ahora mismo nada pero en las conversaciones la super velocidad funcionaba con este lag creo que se vuelve totalmente loco así que mejor no lo intentemos de acuerdo a ver si puedo huir yo diría que no pero a ver si puedo huir hijos de su huir escapa sin problema me parece cojonear cojoneástico por cierto voy a guardar no me fío de no me fío vale a ver voy a poner la super velocidad ahora lo malo es que no funcionan otros botones si usar la super velocidad pero bueno tú quieres el número de pokémon hay que yo tener me parece correcto ahora qué te parece quieres saber quién tiene más pokémons sí 3 wow cómo mola si me ha tirado el corazón solo he pensado que tienes tanto pokémon me pone muy cachonda que me superen si consultas la pokédex podrás saber el número de pokémon con los que te has encontrado y el número que has capturado lo sé me lo dijo la profesora bueno creo que ya es hora de que vayamos al pueblo terracota que la profesora Encina nos está esperando que encuentro el centro pokémon hola ¿qué tal? ¿qué tal Espero que ya estén hechiciendo buenas migas con los pokémon que llevar a mi profesora ahora mismo me encuentro en el centro Pokémon de Polo Terracota las prisas en venir para acá, te quiero enseñar todo este valor el centro Pokémon, bueno me voy a Minecrack, suerte, adiós Danes el centro Pokémon de Polo Terracota, hoy va a cocinar de acuerdo, aquí os espero cambiar de voz, eso en fin, yo me voy para allá, yo me voy, ya yo me voy, ya marrón, marrón por qué coño, si estamos aquí en la O, no era necesario y la tonta nos llevaba, en fin marrón no, no, solo puede ser azul, amarillo, naranja, rojo o verde marrón no o azul marrón es igual a ti, lo es igual a adiós va lo del marrón es un arresto va hola fileta, el recorrer los caminos con Pokémon es cerca de cualquier entrenador y hablando de entrenadores, te voy a enseñar el sitio preferido de todo entrenador, ven conmigo de hecho no debería ser el sitio preferido, si es el gato molesto, lo siento pero aquí no hay esos emotes ahora sí, adiós, adiós, adiós este es el centro Pokémon, solo con estar aquí ya te sientes mejor y todo ¿verdad? ¿verdad? déjame que te explique un poco cómo funciona ¿verdad? 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 reconozco que efectivamente no es un meme de mi canal el centro Pokémon es un valioso lío de cualquier entrenador no quiere, aquí, prueba a restaurar a otro equipo Pokémon no quería dar ahí pero he dado ahí porque me he equivocado muy bien, estoy de media centro Pokémon aquí han visto equipo Pokémon, se ha superado por completo, que es que es cancel de suerte vale, ahora sí estoy con la supervelocía, aunque sea para que esté la velocidad más o menos normal pero si tengo que darle así o no queremos volver a ver, ya está su equipo Pokémon se ha recuperado bien, ahora te voy a explicar cómo funcionan los Pokémon, no hace falta estaría bien que al principio de los juegos de Pokémon apareciera un ¿has jugado algún juego de Pokémon? sí o no, si es sí, pues te aparece, si es no, te aparece este tutorial si es sí, pues no hace falta obviamente en su momento te explicarán lo nuevo que habían metido pero esto que están todos no es necesario este es el PC, ¿por qué entrenador puede usarlo? puedes dejarlo, la verdad es que me lo voy a sentar porque no es necesario porque el mundo no sabe cómo funciona y aquí está la tienda le da repetir tutorial sin querer nooo hasta la tienda Pokémon de hecho le voy a dar al B para no dar al A sin querer a nadie es una pena que no funciona la supervelocidad sin querer tú ¿qué debería comprar? pociones ¿una poción? no, quizás una Poké Ball yo tengo una Super Ball jajaja un plan perfecto, sin tesuras sería muy útil sería muy útil ah, ya estoy libre estaría bien que hubiera algo que me diga que está libre a ver, ¿qué quiero comprar? ¿Poké Ball o poción? hmmm son demasiadas cosas, no sé yo voy a comprar 6 voy a comprar 6 porque tengo 3 Pokémon voy a comprar una Poké Ball hola, tanto tiempo sí, ¿verdad? ¿no te funciona el Minecraft? y ya está ¿pueda ayudarte a algo más? de momento no ¿tú? muy vamos ¿qué puedo ayudar? comprar, ¿qué das? tú solo das cartas que esto no sé para qué nadie te explica si supongo que para mis hijos supongo que para mis hijos ¿qué onda? es salvaje hasta de Dios te debería comprar una coción ¿qué vas a dar? a ver dónde me dan las zapatillas voy a hablar con este solo por si acaso debería guardar si no quieras meter todo lo que has avanzado se ve no puedo modular la voz mis cuerdas bucales sufren dijo hasta mañana a las 11 pues nada me parece que he pasado algo en la plaza voy a ver qué pasa ni modo hola aparece un pokémon que te atacarán sin embargo si te vas a transmitir tus sentimientos podéis haceros amigos o los podemos esclavizar que es lo que hacemos que pasar no pasa nada ¿sabes? gracias aquí ven un momento por aquí camina camina Me llamo el Bechis, el Bechis del Superplasma, no me gustaría hablarles a todos ustedes, generaciones. ¿Y qué? De los Pokémon, es que me he cortado, pero nosotros, los humanos, vivimos juntos, los Pokémon, los compañeros, y como tal, si me gustan los unos y los otros. Seguro que esto es lo que tienen muchos de ustedes, ¿no? No entiendo la forma que tienen de verdad los japoneses, el porqué de esa forma de construir las frases. ¿En el cinema? ¿Es esto verdad? Nosotros, los humanos, hemos estado pegados pensando que es cierto. ¿Nunca se les ha pasado por la cabeza? No. Los entrenadores hacen lo que quieren con sus pobres Pokémon hacia desórdenes sin irnos a lo de ellos. Pero voy muy contentos, que sé. Sé lo que se sienten entre los otros. Nadie lo podrían ir al no creer. Podría ser, no sé. ¿Qué? Permíteme que Rosina nos toque a mis criaturas distintas a los humanos poseen una naturaleza que no comprenden de bien sobre tantos siglos estudiéndolo y no las comprenden? Todavía tenemos mucho que aprender sobre estas tierras, entonces, ¿qué es lo que debería ver? Eso es, deberíamos liberarlos, solo entonces humanos y Pokémon podrían vivir en igualdad de condiciones. Ahora, damas y caballeros, piensen qué es lo que podrían hacer para que los Pokémon vivan realmente en la casa. A ver, con respecto a esto, voy a dar una pequeña opinión, y es que yo creo que vivimos en igualdad de condiciones, porque los Pokémon tienen poderes que nosotros no tenemos, y nosotros tenemos habilidades que ellos no tienen, y mis habilidades nos permiten esclavizarlos, pero sus poderes no les permiten esclavizarlos, eso ya es simplemente el más apto, pero cada uno tiene sus habilidades y las usa con mejor puede. Y con esto, permitan que acá, ha sido un placer poder decirme a ustedes, muchas gracias. Lo cierto es que ayudaría mucho que no parecieran una maldita secta, ¿no? ¿No creéis, chicos? Digo yo, vamos. Este disco. No sé lo que debería hacer. Y mirar a los Pokémon, ¿pero qué está diciendo? Quizás, quizás, ¿qué? Quizás, ¿qué? Es más bien una relación simbiótica que igualdad. Bueno, es cierto que las Pokéval en teoría obligan al Pokémon, ¿no? Obrecer. Es que como Nintendo, ¿no? Así, Nintendo. Jamás se ha pronunciado sobre cómo funcionan, al menos aunque sea un control mental o un... Se corren hasta que aman a su... A su entrenador, o yo qué sé. Ya. Pues... Podríamos entrar en debate de igualdad y equidad. No sé. Estamos siguiendo el más apto prevalece. La ley del más apto prevalece. Hemos conseguido algo que nos beneficie por encima de ellos y ellos no lo tienen. No sé. No... Ellos tienen otras habilidades que podrían usar para destruir, ¿no? De hecho, no se habla en varios Pokémon. Sobre... Pokémon... Esto es muy difícil, ¿no? Sí. Ve más despacio. Hablas demasiado rápido, pues... No sé. Mi grefa ha pausado bastante rápido, ¿eh? ¿Qué es eso de Pokémon que hablan? ¿Qué va a hablar? Sí. 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 Claro. Entenderles. Pobrecillo. Mi nombre. Sí. Me llamo Cheren. Y aquí está Fileta. Resulta que yo no puedo hablar. Por eso hablan por mí. Nos han pedido que completemos la Pokédex. Por eso estamos de viaje. Mi afectivo final es convertirme en Pokémon. No me importa. A ver. ¿Pero no puedo ir a preguntar si los Pokémon son Steven? A ver. A ver ¿quién era esa Fileta? Verdad. Déjame que escucho tu compras. Quien por equipo Pokémon. Venga. El primero es Patacá. Quien. A morir la vida. o no, vamos rápido, saca a Furlan basura, primero va la basura no se supone que los bueno ahora a ver ya pero el humano por su uso de razón debe tratar a los animales con ética pues entiende el sentimiento y sufrimiento de género a su persona aunque los pokémon no tuvieran razón ellos también tienen empatía es más básica la humana pero también sienten empatía y también pueden entender el sufrimiento de los demás aunque a lo mejor sí que no tienen la inteligencia lo suficientemente avanzada o la línea lo suficientemente avanzada como para pensar antes en los demás pero bueno de todas maneras no se supone que los pokémon tienen escúchala por siempre a ver a ver a ver a ver a ver a ver en cuanto al otro el debate se centra más en que respeta más la vida de otros animales más que en la capacidad o no de tenerlos a ver me refería al caso humano animal no al caso humano pokemon que hay pokémon que son más interesantes porque correcto a ver a ver a ver a ver a ver así además si no es imposible solo es improbable porque no a todo el mundo le gusta Lo que en Japón se llama Como Que es de esos de que están enterados A mi me gusta Después de Después está el niño que se convirtió en cadabra El tubo suerte Si El tubo suerte Con buenos niños Como buenos niños Como cambiar el niño Vale No los capítulo Lucha tú Utiliza puñetazo Y hazlo contra los humanos No contra los Pokémon Y entonces Tu discurso tendrá sentido Hasta entonces no Pero bueno eso ya lo voy a dejar Vaya tío Será mejor que no le hagamos caso Los entrenadores y los Pokémon nos ayudan Mutualmente Pues bueno Pues bien Quiero luchar Cuanto antes contra el líder de la gimnasia La crees Cuanto más combates libres Más fuerte te harás Así que lo que te convendría Es decir De ciudadanos De ciudadanos Los líderes de gimnasia De gimnasia Vamos a curar a mi un minuto Porque no De todas maneras Si yo no he abierto la boca ¿Por qué razón Lucha contra mí? Si es Cheren el que estaba diciéndole Eso es una mierda ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué dice? Tienes Así que eso es lo que crees Pues voy a luchar contra tu amigo Que no ha dicho una mierda Que no se ha pronunciado al respecto Esperamos volver a ver Es un poco absurdo ¿No? ¿O soy yo? ¿O soy yo? Y te voy a guardar A ver Estirando la super velocidad Corre Es verdad lo que he dicho Si piensa de esa manera Debería actuar Acorde a esa manera De pensar Eso porque es un poco Bueno Vamos a explorar un poco Si no Pues Solo es un hipófilo En una lista Hay contrastes de colores Me encanta este sitio Siento que aquí puedo ser muy feliz ¿Qué tanto nivel de raciocinio Tiene un Pokémon? No sé No existen Así que no podemos medirlo Lo máximo Lo que podemos aspirar Es a que El Nintendo diga Este A que saque una estadística De inteligencia Que no sirva para nada En los combates O a lo mejor Podría servir Y es que toque Una pista Que me guste Pues es que Se va a ver ¿Qué tanto? No sé si vosotros Escucháis algo Pero yo no escucho Ni algo No sé si vosotros Que me guste No sé si vosotros Es que yo lo juro Y yo no tengo Y yo digo Lo que tengo Que me guste De la vez No me guste Y yo creo que Que yo tengo Y yo lo que me guste A ver que no os he leído O sea, en la serie son casi humanos Con pelo ¿Los humanos no tienen pelo en general o qué? Pero en el juego son animales A fines prácticos Supongo que sí Pues al menos yo escuché el piano Y la batería No sé si es por Yo escuché la batería pero el piano no Yo escuchaba la musiquita que había cambiado ligeramente Hola Vengo a entrar a robar No se preocupen señora En la ruta 2 hay muchos entrenadores Deseando combatir a sus Pokémon Yo me la sé Yo me la sé Los Pokémon solo pueden Memorizar junto con el viento se la ven ¿Sabes lo que estaría bien? Que no los olvidasen Una vez tienes los cuatro Y aprendes uno Que no los olvidasen Simplemente que puedas decidir Menos en el propio combate ¿Cuáles cuatro van a usar? A ver ¿Sabes lo que no es? ¿No es fuerte? ¿Chulos? ¿Menos? ¿Mono? ¿Para ver por los colores? Hay un montón de Pokémon ahí fuera Que están esperando a conocer ¿Cómo surgen los humanos en ese mundo? Bien Un papá humano y una mamá humana Te quieren mucho y entonces te dan un beso Y luego Delicadamente El papá le empuja a la mamá en la cama Abre la sierra Es algo complicado Y ahora ya menos la boca Ahí se sabe de todo Yo que tú le acopio de pociones Y lo guardo ahí Ahí Hola a todos Bienvenidos Bienvenidos a la nueva versión De las mil y una lengua Lengua Hoy vamos a aprender Cómo se dice Cuántas medallas tienen En portugués Ahí os contamos Con la ayuda De nuestro amigo Josemi Friki Que sabe mucho de idiomas A ver Josemi Cómo se dice Cuántas medallas tienes En portugués Pues en portugués Se me ha olvidado Pero me acuerdo De cómo se dice En japonés En España Qué casualidad Es Bajimotero O sea Porque ahora he visto En un videojuego Que me compré ayer En el que ya tengo Todos los coches Ah Es una chica Bueno Es una chica trans Ah Qué suerte Josemi Pero creo que la expresión correcta Es Bajimotero Y la frase sería Ikutsu Bajimotero Ah sí Y tú lo dices Gracias Josemi Y gracias a todos Por ver nuestro programa ¿Por qué no siguen los parámetros De evolución Del resto de seres vivos De su mundo? Ya Es que está Está pensado Este mundo En la premisa De a ver Nosotros somos iguales ¿No? Porque Si hemos surgido Surgiríamos Igualmente ¿No? Pero todo lo demás Es diferente Son una mutación De un Pokémon Tipo normal Los que un dios Pokémon Bueno En este En Pokémon Ya está confirmado Que hay un dios Pokémon Aquí la respuesta Sería sí Y son una mutación De un Pokémon De tipo normal Podría ser No son No son opciones Mutuamente excluyentes Es así Porque no pueden aprender Si es así ¿Por qué no pueden aprender Atacios? Porque Sus estadísticas Se convirtieron En intel O en Bueno En inteligencia En O sea ¿Dónde consigo Los malditos Tapatillas? Me cago en todo Que quiero correr Me Muy Muy fuerte Y muy rápido Tengo que hablar Con alguien ¿Te hago un Golpe físico? No En el Pokémon No siento lo posible Poder ir a su entrenador Y a su entrenador Lo siento Pero es que No puedo poner Bottería Creo que es una Adulación Mutua de Karim Espera Uff Te voy a decir algo Joven Si ya lo puedes Llevar consigo ¿Haceis Pokémon? Eso tampoco Tiene sentido No entiendo Por qué No comprendo Esa limitación En el juego Sí Pero En el Pero Los más fuertes Seguen avanzando Cuanto más avanzando Los fuertes Serán estupendo ¿No? Es lo que Tiene salido A la aventura Es una Más 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 Y por eso Tiene un Pokémon Que acudirá El playboy Cuando lo necesitaba Es una leyenda Muy popular De terceros días Y de todos Los Pokémon Si no es un hiperrayo No me convence A mí tampoco Puede que Ahora tu equipo Pokémon Sea débil Pero Será más Si lo entrenas Si lo entrenas Lo importante es Chocar Y Por eso Dame las zapatillas Que necesito moverme Más rápido Uh Patas de mierda Pa 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 Es una oficina Es una niña No lo haces ¿No? Esta es una Pokémon Que conseguí hace mucho tiempo Creo que debería dártelo ¿Por qué? Uh Pero me da Hiperrayo Imagino Si no tienes Pokémon No podrás capturar A ningún Pokémon No hay muchos Pokémon Así que piensa ¿Cuál te viene mejor Para cada ocasión? Vale ¿Jugamos a Pokémon ¿Tienes papel o tijera? Sí Eh Tienes papel o tijera Perdona Pero Planta es Huevo ¿Qué ha elegido fuego? Yo he elegido A jugar Los Pokémon De tipo Vale ¡Ja! ¿Qué ha elegido? Yo he elegido planta Los frutas son débiles O sea Yo pierdo Vale Antes he elegido agua Y luego he elegido planta Ergo Ahora he elegido fuego Planta ¿Te da algo? Si la ganas varias veces Quiero mis zapatillas Por favor Dadme zapatillas Mi papas bella Se suponía que me las daban aquí O a lo mejor es en una ciudad Ciudad Pues Te doy la bienvenida A estos frutas Los frutas nos dijeron Siempre que quieran Podrán consultar El panel electrónico Zapato Sí Quiero mis zapatos Yo soy encargado de poner la información En el panel electrónico Me pongo muy contento Cada vez que alguien lo mira Aquí no hay nada Vamos Demasi cancino A mi también Sonó a que me tiraste un zapato imaginario Que es un hiperrayo Al conectar bien Y se va Al conectar bien Y se va Afilectazo Tu madre ¿Cómo va todo por ahí? Espero que estés haciendo Unas migas Con tu equipo Pokémon Y que Estés disfrutando del viaje Uy Tengo cosas que hacer Así que Voy a terminar ¿Te acuerdas? Fuérate Pues si me has llamado tú Pedazo de idiota Afilecta Afilecta Ya sigo a los taquines ¡Mena sorpresa! Ya sigo a la profesión en fin Debo estar Camino Que lo crees Así que Aquí tienes Otra regalita de chile De la madre Ahora Hazte a tu madre Y ponte las Vale Has adquirido tampones No te pones Hace por ti Obras ir a cualquier sitio En inserción Bueno Escucha bien Cómo se usan Antes pulsado B Con correo Es deprisa Con esto Deportivas Irás Como la guarda Por tu aventura Las tenía guardadas Desde que te las compré Y me las encontré Mientras hacía limpieza Si es que Ya me digo que siempre Hay que hacer limpieza Más a menudo Me sirve Dice ¿Por qué su pelo sale casi De la parte de arriba De su gorra? Probablemente sea Precisamente Porque la coleta Se la meta Con el agujerito De la gorra No, 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 no O sea Muchos pa' O sea Porque en este video Tienes mucha gente Que te apoya Lo sabes ¿Verdad? Tienes muchos amigos Y por supuesto Tienes un hombre Que siempre Está pensando en ti Así que ya sabes No te preocupes Demasiado Y disfruta De viaje De viaje Ese agujero Agujero Con G No H No debería estar Más abajo No Está en la parte de arriba De Ah bueno Aquí sí que parece Como que tal Pero yo interpreto Que como es anime Como es anime Es como que tiene Una parte muy finita Y luego se le hace Boom Así gigante En plan Le sale Aquí puedo dibujar Le sale así Un poquito por aquí Y luego le hace Boom Un montón Un montón de pelo Es anime O sea No O sea que no 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 le está Un poco Mucha vuelta ¿Sabes lo que quiero decir? ¿Sabes a lo que me refiero? Esos peinados Abultados Extraños Que tienen Bueno Eso más o menos Lo explico Vale Vale A ver Lo que sí voy a hacer Lo que sí voy a hacer Un video Que dex Box Aquí Normal No Mapa Divorce Ah Vale Para ver Mapa Aquí Ahora es algo Para De todo Esto es algo Que me gusta Y en teoría Si le doy a la E Perfecto Perfecto Bueno Pues continuamos Vale Ok Veo que Bea se ha ido Me parece O a lo mejor No es Bea Yo soy la otra persona Vale Basura Está en la mierda Porque Hola Uy Me dio Un combate Porque no No es Es imposible Me lo podría Saber Esamplificado Pero te agradezco Que no lo hayas hecho Una Poción Bien Bueno Eso más o menos A ver Que pokémones Hay aquí Un burloin Mira Daneko Si que le pega Este Fíjate Malicioso O si O si O si O también Me tengo que ir Un momento Le estoy dando A velocidad A luz Me ha bajado O que me ha bajado El ataque Bueno No importa Si En verdad Le voy a poner A este Voy a cambiarlo Voy a usar Su ataque especial Lo voy a Echar un poquitito De vida Y luego Lo capturé Además La Superbar Parece que Tiene como Orejitas Así que Lo podemos Capturar Con la Superbar La Superbar No es mal Que Malicioso Le baja El ataque Físico No Es la defensa Física No Es que No No Le hagas Un Crutipo Por favor La voy a capturar Con la Superbar Un desperdicio Que dirán algunos Yo diré Que se jode Capturado Todo por apretar El botón A Punta a los humanos De por medio de agresión Pero las víctimas Lo perdonan Al ver a este Pokémon Tan encantador Voy a comunicar Sí A ver Da 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 Ne Co Al Pero No 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 Resulta que Venden gorras Con un agujero Para ese tipo De peinador ¿En serio? Ah, un patrón Es un patrón De un patrón Es una patrón De un patrón Espera un segundo Tenemos, amigos míos Un campo de nahuas Aquí La encontré En Aliexp En serio ¿Cómo llamamos a Lilliput? ¿Cómo llamamos a Lilliput? ¿Cómo llamamos a Lilliput? No Si buscas gorra para coleta en google te sale Pues mira No salió yo también es cierto que no busco mucha corte yo no soy Rangus, yo voy con mi pelo al descubierto basura, ha subido de nivel ahora tenemos una basura de nivel 5 está bastante equilibrado ahora que lo pienso vamos a salir primero de... status tal, 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 afecta ninguno no dice nada más aquí habilidad... vista de inter, evita que disminuya la posibilidad que viene con tu PE al descubierto ataque, defensa... hostia, es que está lo único diferente es la velocidad y los PS y la velocidad es un punto de diferencia los PS ya son varios, pero... a ver, si vamos aquí... nos encontramos con que... nos encontramos con que... nos encontramos con que... vamos, ya de paso aprovechamos y... vamos, ya de paso aprovechamos y... vamos, ya de paso aprovechamos y... hablando de... ya que estamos... voy a cambiarle... voy a cambiarle... voy a cambiarle... ambas cosas... da, casi 30 jajaja es un poco... la próxima vez... mares gun a tener... Sacar te hagas... pero... Está muy potente. Así que vete. Ahora tomamos. 107, perfecto. Nivel 8. Y lo prendes ahora. Voy a cambiarlo de sitio con el otro. ¿Qué ganas de quemar a todos los patas del universo? Tampoco. Tienen derecho a vivir. Bueno, no necesariamente derechos. Si están aquí es porque se han ganado. Dice el tipo aquí. Está caído mal. Fuera. Oye, oye. Te voy a enseñar una cosa. ¿Quieres verla así? Espera un momento. Atención que va. ¿Qué haces por mirar? Akimaran. ¿Quién iba a pensar que me podía atajar saltando al desnivel? Ya. Voy a curarme. Es que necesito curación. Curazao. 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 Me gustaría que hubiera más, pero es que no sé cómo hacerlo sin que se crashee. Voy a guardar hablando de cajón. Vale, ahora sí. A ver si te aumenta un poquito a poco. Vale, continuamos. Abajo. Inicio. Bueno, tengo que ir puesto por qué más. Te estoy quedando siempre al final. Tiene que matar. Basta con que andes con el camino. Creo que lo vamos a ir dejando por aquí. ¿Os parece bien? Hacemos una raid a alguien. A ver si está todavía o se va. ¿Os parece correcto? Acabo de guardar, pero no quiero hacer otra vez esta parte del camino. Así que voy a guardarlo. A ver, ir mirando quién está en directo. Vamos a ver si hay alguien jugando a Pokémon. En español. Hay gente que está jugándolo. Y mejor que yo. Y con más espectadores. Yo no aparezco. Ah, yo aparezco aquí. Estoy aquí. LFT. Tendencias. LGTBI. 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 Estitulado. Con regla. El partido casual. Javier Ducinaez. Miguelina. Aquí hay uno con un espectador. A ver. Sin igual. Matías González. Me parece que va más avanzado. Pero este no es un poco como un Black White. El diseño parece distinto. Me da la impresión de que está jugando en... No. En... En móvil. Mmm... Todos los camiones. No. 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 Es muy raro. ¿Nos vamos o a... Al... Al canal de Oxi o vamos a alguno por aquí. Random Log. Comienza a porqué más negro. 2. Mmm... No sé. Big Log Talent. 1. 1. 2. 1. Vemonos con los chicos y chicas, chiques, chocos, lo que sea, y bueno, pues nos vemos en el siguiente. Si esto gusta, pues encantado de ver cómo narices puede resolver el problema de los FPS y demás. Así que bueno, nos vemos. ¡Chao!